Mira a quien contra aquí Ahorita ni besitos Quiero que le mandes un saludo a Joana Palacios ¿Te atreves a mandárselo? Quiero que le mandes a la más loba de San Bernabé un saludo ¿Te lo mandarías? Solo pides un cigarrito ¿Qué no, amor? Cigarros, fumas ¡Ey! Ya no me pelas Dice que ahora pague uno Pues sí Oye, ¿no le quieres mandar un saludo a Joana? No te van a vender cigarros ¿Pero no le quieres mandar un saludo a Joana? ¡Ey! ¿No le quieres mandar un saludo a Joana? ¿Para ti, Joana? Para ti, Joana, un beso ¿Te mando? ¿Ese beso es para quién? ¿Para mí o para Joana Palacios? ¿Para Joana? ¿Para Joana? Joana Palacios ¿Para la más loba de San Bernabé? Sí, a taco La más loba de San Bernabé en la pecho Ok Bien hecho Ahí lo vas a servir